Mamacita You want some latino heat? Latino heat Latino heat Latino heat Latino heat Maltillado aquí con latino heat Hitting up the honeys that look so sweet I slide them on the mat and I uh, uh Salte de mi lado cause I'm bringing the heat Cuando todo se termine si tu quieres yo regreso I'm not scared of you my brother cause I'm latin Latino heat 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 Gracias por ver el video.